Bueno, este paciente fue traído por la policía porque lo encontraron en la calle, y al parecer ya varias horas estuvo en la vía pública sin ser atendido, y cuando llega, llega pues en un mal estado, con un trastorno de conciencia, con una alteración severa en el medio interno, pareciera una intoxicación por metanol. Estuvo en cuidados intensivos varios días, se logró estabilizar, pero ha desarrollado complicaciones como una insuficiencia renal, ha hecho una encefalopatía hipóxica, es decir, hay un daño neurológico severo, como consecuencia de eso también una insuficiencia respiratoria, por lo cual él ha estado mucho tiempo en ventilador mecánico, y actualmente por su convicción neurológica, la respiración espontánea para él es más difícil, por lo que está con un tubo de tracheostomía también, ¿no? ¡Gracias!